El pozo de Platero y yo Qué palabra tan honda, tan verdinegra, tan fresca, tan sonora Parece que es la palabra la que taladra, tirando la tierra oscura Hasta llegar al agua fría Mira, la higuera adorna y desbarata el brocal Dentro, al alcance de la mano, abierto entre los ladrillos con verdín Una flor azul, dolor penetrante Una golondrina tiene más abajo el nido Luego, tras un pórtico de sombra yerta, hay un palacio esmeralda Y un lago, que al arrojarle una piedra a su quietud, se enfada y gruñe Del cielo al fin, la noche entra y la luna se inflama Y allá en el fondo, adornada de volubles estrellas, silencio Con los caminos se ha ido la vida a lo lejos Por el pozo se escapa el alma a lo hondo Se ve por él como al otro lado del crepúsculo Y parece que va a salir de su boca el gigante de la noche Dueño de todos los secretos del mundo Oh laberinto quieto y mágico, parque un brío infragante, magnético, salón encantado Platero, si algún día me echa este pozo, no será para matarme, créelo Sino para acoger más pronto las estrellas Platero rebuzna, sediento y anhelante Del pozo sale, asustada, revuelta, silenciosa, una golondrina